Y más Pero más de la mitad En MicroStrategy La mitad, o sea El doble de lo que tengo en Bitcoin Lo tengo en MicroStrategy posicionado Está pero muy Va muy bien, mira Compara los gráficos, tú vas a ver que hay una correlación Directa Claro, es como Es como tener Bitcoin Apalancado Pues 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 muy bien, Fernando Muy bien Tiene una pinta fantástica Está claro dónde está el soporte Dónde está la resistencia Y está haciendo Una cosa fantástica, lo normal es que Supere y vaya por lo menos un otro 10% Vamos Por lo menos 10 o 20% fácil Desde donde está, así que esta es una Muy, muy buena Estrategia, fijaos Que humbo Además que está muy bien pensado O sea, es que lo tiene todo Joder Ya me gustaría que todas las Que todas las cripto tuvieran una figura como esa Fíjate Sube este nivel Si lo cogemos desde atrás Prácticamente Este es el 100 es el 0618 Perfecto Está perfecto Está perfecto para un activo que va a seguir subiendo Ahí está Ahí en esta toma está perfecto Está perfecto Y ahora Tiene dos objetivos Este que sería el más cercano Sí Es si yo lo calculé Me dio 290 Me parece 260 El más cercano Sí Y luego El más lejano Si lo calculamos Desde un poquito más atrás Serían 270 Aproximadamente 275 ¿Sabes de dónde podrías calcularlo? Desde... Sí, está bien ahí Desde aquí Está bien Sí, también es otra posibilidad Pero Digamos siempre Pero no Está muy lejano Yo lo quería acercar A lo que fue El arranque de Bitcoin El año pasado En octubre Sí, pero No te vayas tan lejos Está bien Está perfecto ese punto No te vayas tan lejos A ver Si te tienes que ir a un gráfico Pongamos trimestral ¿Vale? Si te pones un gráfico trimestral Realmente todavía está subiendo Quiero decir Como si no hubiera corregido Si te pones un gráfico mensual Pues Puedes cogerlo desde aquí Pero realmente Tampoco hay tanta diferencia Si supiera el 200 Se irá entre 250 y 280 Por ahí Por ahí No hay que complicarse más la vida ¿Vale? Tampoco vas a... Yo 260 es target para mí 260 es fantástico Tienes un 30% Empezar a tener Digamos Una perspectiva Con rentabilidades Razonables O sea Un 20 o 30% Es una rentabilidad Muy razonable Y muy muy buena O sea Si a ti te dicen 20% 30% Todos los años Lo firmas desde ya Así que Así que está muy bien Ahora sabemos Súper asociada al precio de Bitcoin Pero si te fijas que Tiene mejor... Se parece el gráfico Pero este está... Este gráfico es mucho mejor Mucho mejor Es que la acumulación es lateral Primero El máximo del 21 lo ha superado con creces De 130 a 200 ¿Vale? Si tú te vas aquí A Mexe Coges El gráfico de Bitcoin Vamos a hacer la comparativa Así tampoco tiene mucho misterio Un gráfico semanal Hay que cargar esto Este es el máximo De Bitcoin Otro máximo Y este máximo El de MicroStrategy Está muy por encima Muy por encima O sea Quiere decir Que si luego la corrección Ha sido malísima Pero la recuperación Ha sido brutal Tiene el mismo gráfico Pero yo creo que está amplificando Creo que va a comportarse mejor MicroStrategy que Bitcoin Yo lo considero que sí Y por eso O sea mi posición Bitcoin Yo la tengo Lo que pasa es que A ver También hay que ser un poquito Un poquito De aquella manera Quiere decir O sea Hay que ser rápido O sea Si pega un petardazo Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Una Podemos decir Yo le daría dos Tres semanas más Y si llega a ese nivel Lo cierro Y a por otra cosa Mariposa ¿Sabes? Que hay que tener mucho cuidado O sea que El último duro Que se lo lleve otro Como se suele decir Aquí en España La última peseta Que se lo lleve otro Porque Intentas rascar un poco A ver si sube un poco más Sube un poco más Y a lo mejor No llega ¿Sabes? Entonces Hay que tener Hay que ser muy prudente En ese sentido Decir Oye Que se gira Lo vendo Y a por otra cosa Mariposa Claro Claro Si es que Hay que Es una cosa psicológica Con la que hay que lidiar Todo el tiempo A ver Yo Prefiero llevarme O sea Mira El otro día Estaba comentando Con un Con uno del canal Este valor Que tal Que ahora se sube Que no sé qué Que no sé cuánto Es que tiene mucha buena perspectiva Entonces yo le dije Desde mi punto de vista Digo Mientras siga subiendo Lo mantienes En el momento Que haya giro ¿Vale? Lo vendes Fíjate El giro Es aquí Exactamente O sea Empieza a subir Perfecto Muy bien Muy bien Hablamos Oye que esto va Buena Buena pinta Hablamos justamente Este día Creo que fue el 26 26 de septiembre ¿Vale? Estamos a A 9 de octubre Sigue subiendo el 27 El 28 También sigue subiendo Pero Ya no No cerró arriba Y el 29 Giró Yo le dije En cuanto gire Vende No sé qué Bueno Yo lo que haría Y claro Ya está aquí abajo Imagínate que vuelve Otra vez aquí Entonces claro La sensación que te queda Es una sensación De que has hecho El gilipollas ¿Sabes? De típica subida Y tal Entonces Aquí hay que ser muy Como lo diría yo Muy rápido O sea Oye Te has subido De 0.01 A 0.023 Es un 100% ¿Quieres tomar beneficios? Pues toma beneficios Y olvídate un poco Y yo lo tendría Bastante claro O sea Es bastante Bastante claro En ese aspecto Sería súper Súper Digamos Súper rápido O sea Que Hay que pirarse Por eso digo que aquí Cuando veo este gráfico Me parece guay Pero en cuanto hay un poquito Ahí Pero bueno Esa vida puede ser En Heikinachi En diario Por ejemplo O en Yo heikinachi Yo En diario A ver En diario Para las excepciones Pues Sí Pero Pero Cógelo en semanal Que semanal te da más chance ¿Sí? Semanal Fíjate que lleva subiendo Desde aquí Desde que estaba en 115 Entonces Dejale chance Dejale chance que suba Estamos a miércoles Esta semana Cerrará arriba Lo normal es que lo rompa Que decir Tampoco Ser tan agresivo Porque Eres agresivo Con un diario Te da 3 2 3 3 3 días Y luego rompe otra vez Entonces Claro No Es decir El gráfico De 3 días Gráfico De 3 días Pero Tampoco sea Tan agresivo Aquí no lo hay Yo Yo iría con el semanal O sea Si está subiendo Te va a hacer Amagos de esos Y en cuanto rompa Yo pondría Una orden de salida En 250 260 Y a otra cosa Mariposa Porque si Bitcoin Sigue subiendo Fantástico Pero como Bitcoin Y no suba Y se pega el ostión Amplifica la subida Y las bajadas O sea que es un valor Muy peligroso Sí Es un valor Para este momento Aquí está Es un valor Fíjate como va de lado Mientras Bitcoin Va Ha ido haciendo mínimo Un canal descendente Igual Es una acumulación Grande Desde un punto de vista Gráfico Es una acumulación Grande En tiempo Que está haciendo Bitcoin No es Una tremenda bandera A ver La gráfica de Bitcoin Eso que dices tú Es una tremenda bandera Claro que es una bandera Yo creo que lo saqué Lo saqué en un En un vídeo Una tremenda bandera Pero bueno Sí Lo normal es que rompa Para arriba Pero tampoco Ninguna O sea Es que todo el mundo Lo da por Por Sentado Por sentado Y eso es muy peligroso Esto es una bandera Claramente Esto es una bandera Una bandera Una formación Rectangular Inclinada Como lo quieras llamar Vale Da igual O sea Esto No tiene mucho misterio Una formación Esto es Un estilo De formación De este estilo Vale Más o menos Del diamante Que le llaman Sí Da igual Esto es una bandera O sea Esto Banderaza Deja de ser Una bandera Te guste más Te guste menos Y demás Pero entonces claro La bandera Toca una vez Toca dos Toca tres Hombre En teoría Tenía que romper ya Pero si no rompe Nos vamos para abajo ¿Sabes? O sea Que ciudad La bandera Si no rompe para arriba Rompe para abajo Entonces hay que tener mucho cuidado Con eso O sea Que el tiempo Se nos agota Entonces si empiezas a hacer el chorra Que subo Que no subo Que tal Que bien Ahora mismo Todos los máximos Que tienes ahí Son decrecientes Este es un máximo Todos Otro máximo Rebotó en todo Son todos decrecientes En esa bandera Entonces Ojo Hay que tener mucho cuidado Porque Es bastante Te comillas Bastante peligroso Entonces bueno Está aquí Ha llegado a la zona Que suele rebotar En semanal 45 Perfecto Ha subido hasta arriba Vale Tiene ahora un poquito De chance Puede seguir subiendo O sea Si de momento No ha dado ninguna señal De peligro Pero Pero hay que ser Pero claro Tú compara esto Con este valor Con Ethereum Que volvemos a lo mismo Con Ethereum Sí Ethereum Tienes este gráfico Lo estaba viendo Fíjate Te lo pones en semanal Te lo pones en mensual Vamos a poner en mensual A ver que sale Vamos a ver que sale El mensual Este que está esto flojo O la máquina Es floja Floja Sí Una actualización Fíjate en mensual Vale Vale Tenemos Una subida fantástica Hasta los 4000 Y luego caída Y los mínimos Están en la misma zona Más o menos La zona de 200 250 2300 Entonces sí Entonces esto Dice hombre Si puedes seguir subiendo Caño ya Pero Si vamos de 1700 A 4000 Espero que caigas Como mucho a 2800 No que caigas tan abajo Porque luego Imagínate que vuelve a subir Desde aquí Como dice un amigo Vamos a suponer Pues tú te clonas esto Clonas Y te lleva hasta aquí O sea Quiere decir Que te lleva Acerca de los máximos Pero nada Pero nada más O sea Dices No me puedo creer Que este valor No sea capaz De superar los máximos Del 21 Y que En una O sea Y que en una subida La doy una corrección Tan bestia O sea Esta subida Tan brutal Esta corrección Lo puedo entender Porque dices Es que ha subido Exponencialmente Hace unos días Estaban Esta semana Estaba en 1500 En 1100 Y ha llegado A los 4000 Cagando leche Vale Lo puedo entender Vale Pero aquí O sea Esa es corrección Esa es corrección De sobreventa Pero con fuerza Sigue con fuerza Claro Tiene fuerza Tanto para subir Como para bajar Pero aquí Es que Ha llegado Pum Y se ha matado Y luego te coges El gráfico Semanal Y tampoco Te creas tú Que da una sensación De sí De que estás aquí abajo O sea Dices me parece Que va a subir Que va a remontar Bueno Hombre Pues Igual es Esta misma figura De aquí Esta figura De aquí Hombre Pues estamos aquí abajo Estamos aquí abajo Este es un suelo Este es un suelo Y luego pegó O sea Todo indica Eso Además pues son las mismas fechas Septiembre Octubre Septiembre O sea Agosto Septiembre Octubre Agosto Septiembre Octubre Todo indica exactamente Lo mismo O sea Esto Es igual que esto Pero esto Tan perfecto Tan sumamente perfecto De joder Pues es que ahora toca subir Aquí está la media De las 200 semanas Se está apoyando aquí Igual que aquí Se apoyó Y pegó el subidón Entonces Da una sensación De perfección Tan perfecta Que Las Tienes Una doble sensación O que nos vamos al cielo O que nos vamos al infierno O sea No te da No os parece a vosotros Eso Está incómodo Este ciclo En ese aspecto Sí O sea Que Se aceleró mucho Este ciclo Se acudió mucho Con lo de lo ETF Y viste Llegamos a máximo Y ahí estamos Rangueando Pasó Este ciclo Está distinto Deberíamos Deberíamos tener Un segundo impulso Ahí Deberíamos Esta figura Es muy parecida Es muy parecida Evidentemente Con menos Ahora si tú te vas Bitcoin Con Ethereum Perdón Bitcoin Ethereum Está Pero En el mínimo Sí Pero fíjate Si tú lo comparas Dices Donde estoy Agosto Esta figura De agosto Del año 2023 Se queda aquí En un suelo Se queda apoyado En la media De 200 Agosto Septiembre 2024 Está en un suelo Y se está apoyando En la media De 200 O sea Que da sensación Que desde Que aquí Se lanzó A finales de octubre La subida Y dices Bueno En teoría La semana Del 23 De octubre O sea La semana Del 21 O la del 28 De octubre Deberíamos De lanzarnos Al cielo O sea Esa sensación Que tienes Esa semana Que te de Oye Que pum Nos vamos A lanzar Al cielo La semana Del 21 Al 28 De octubre Porque es la misma Figura de aquí Dices Bueno Si aquí subió De 1600 A 4000 Pues aquí nos vamos a tirar De los 2100 Pues cuánto calcule yo 4800 A 1000 y pico 4500 A vol Vol Entonces da toda la sensación De que es la misma figura Llego aquí Incluso esto Esta subida Esta subida Esta caída Esta caída Esta subida Esta subida Esta caída Esta caída Este lateral Este lateral ¿Vale? ¿A qué es muy parecido? A mí me lo parece Sí O sea Y esta media Esta media Esta media al inicio Pues esta media Aquí Y ahora tocaría Y luego el RSI Está en los mismos sitios También En la zona de los 40 RSI en la zona de 40 Y tira para arriba Entonces claro Con esa sensación Que te da Tú dices Joder Ahora toca O tiro para arriba Y llego a los 4000 4500 Como si no hubiera un mañana O me hundo O me hundo O sea No Me puedo tirar Dos, tres semanas más De lateral Como mucho O sea Claro No da para más Pero deberíamos subir Sebastián Porque Esta cuestión Esta Todos estos activos Que Antes uno les tenía Mucho cariño Pero Son activos Malos Te fijas Bueno Ethereum Tiene mucha usabilidad Pero en general Las altcoins Son activos Malos No tienen nada Tiene Puramente Relativo La lógica Es que suba Bitcoin La lógica Es que suba Ethereum A ver Puede incluso Que haya una cierta lógica Que suba Solana Por la cantidad De gente Que hay Encima de Solana Tipo Tipo Memecoins Pero el resto No tiene mucho sentido Desde mi punto De vista Y luego Otra sensación Que tienes Es Que hacen Las mismas figuras Pero claro También Hay un consenso Tan grande En todo el mundo De que va a subir Que va a subir Que va a ser el boom Pero para que suba Te habrá que comprar Que lo va a subir La bolsa También va a Porque al aumentar La masa monetaria En el En el planeta La masa monetaria Aumenta Y el SP500 Sube Si El SP500 Seguro Sube Tuviste como Esta microstrate Las acciones También Palantir Si El SP Está subiendo Si esto Este es el gráfico Semanal El SP sube Perfecto Y va a llegar A los 6000 Seguramente Llega a los 6000 Vale Esto está Esto es fantástico El SP Llegará a los 6000 Todo eso Pero hay Demasiado Consenso En todo el mundo Esperando Que esto suba Es lo único Que me preocupa Que está todo el mundo Dando por sentado Que va a subir Por lo civil O por lo criminal Y eso es un poco Lo que a mí me Me Más Eso es bueno Tener un objetivo Ahí en 6000 6000 6000 puntos Ya ahí yo creo Que estamos En el monte Everest Así con riesgo De cualquier cosa Que se baje Problema que hay En Estados Unidos Cualquier cosa Sería como el pico máximo A partir de ahí Pero bueno De momento Todas las semanas Fíjate que Esta semana Esta vela Esta semana Pues un poquito Por encima De la vela De la semana pasada Pues fantástico Si todas las semanas Hago Un 0.4 0.5% Por encima De la semana anterior Es maravillosa Entonces Todo esto Es maravilloso Aquí Aquí En etéreo Si te vas al diario Si te vas al diario Te cae Una especie De frustración Brutal O sea Para mi gusto Brutal A ver si lo vemos ahora Pues la media semanal Fantástica Fíjate Entonces Aquí parece que arrancaba A toda leche Pero de repente Pum O sea Esto no es normal De 2.700 A 2.300 O sea Cae aquí A plomo Parece que rebota Y se queda aquí O sea A mi me da más sensación De que se va a caer De que La sensación Tengo más sensación De que se va a caer De que va a subir Además aquí incluso Fíjate Un hombro Una cabeza Y un hombro Entonces da la sensación De que como va a volver Otra vez para abajo La media de los 200 Semanas Es de sopa Pero la media De los 200 días Es de resistencia Y está bastante lejos O sea En todo el mercado alcista Lo que ha hecho es Que no haya El RSI Fíjate El RSI No llegaba a 30 Se quedaba en 40 35 Y llegaba muy arriba Caía y llegaba muy arriba Y ahora Justo lo contrario Oye Cae muy por debajo De 30 Incluso por debajo de 20 Y ahí llega arriba O sea Una sensación Extremadamente rara De todo esto Así que no sé No sea una lectura De poca fuerza Una lectura Son todos rebotes De muy poca fuerza Porque este rebote En teoría Pues O sea Se pone a subir Al loco Al loco Y dice Va a romper Va a romper Va a romper Y no rompe ¿Sabes? Y no rompe O sea que no No acaba rompiendo Igual que Bitcoin Bitcoin Menos feo Pero lo mismo No rompe Bueno Hablamos de nuestro proyecto Nuestro proyecto La venta de tokens Este 31 de octubre Ya estaría todo Resuelto Finalizamos Venta Tokens 31 de octubre Con lo cual Ya no se van a poder Comprar tokens Y seguramente A lo largo del tiempo Abriremos líneas De financiación De maquinarias ¿Vale? Esto es un poquito La idea Estas son las maquinarias Que vamos a necesitar Excavadoras Camiones Toyotas Planchas vibradoras Molinos Retroexcavadoras Molinos pendulares Cintas Separadores Y concentradores Planchas vibradoras Centros de procesamiento De control de procesamiento Transformadores Equipos Todo esto Se puede Financiar ¿Vale? Quien quiera Esto nos ayuda A montar nuevos puntos Nuevos puntos De Procencial Claro Es decir Cada punto de extracción Nos sale aproximadamente Por 900.000 euros Entonces Quien le interese Puede Trabajar con nosotros O invirtiendo En un punto De extracción O comprando Algo concreto ¿Vale? Y nosotros Se lo devolvemos En un año Con un 24% De rendimiento Anual ¿Vale? Puedes comprar Todo un punto Perfecto O puedes comprar Un Toyota O puedes comprar Un transformador Todo esto Es una posibilidad El producto El vehículo La maquinaria Es tuya Hasta que te devolvamos El dinero Bastante Sencillo ¿Vale? Es un modelo De financiación Tipo Leasing Con opción De compra Y El inversor Paga el producto Y nosotros Le devolvemos A él El dinero Con un 24% De rendimiento Anual ¿Vale? Ese es el El modelo Si a alguien le interesa Pues que nos contacte En el canal ¿Vale? Volvemos aquí A MicroStrategy Y bueno Hay que tener Cuidadito Yo La verdad es que Eh Creo que estamos En un mercado Que hay que aprovechar Pero si te fijas Que el mercado Cripto Está más flojo Que el de acciones Lo acabamos de ver Sí Y tú Estás de acuerdo Bitcoin está más flojo Que MicroStrategy Y es como Es como el equivalente Todo está Pero me he sacado Aquí los valores En concordancia ¿Cuáles son los que están Un poco bien? Por ejemplo Tron Que le hemos Fíjate Bitcoin El último mes El 9% Ethereum Tres y pico Cuatro Poco Binance está De las que más fuerte está Solaran 5 Dogecoin un 6 Pero nunca me he metido aquí Tron Esta particularmente Es de las que mejor está De largo plazo No me digas el porqué También es cierto Que bueno Al final son Pocos millones Pero claro Si lo ves aquí Este gráfico está muy bien Si quitamos este pico Del año 18 Que salió El gráfico No es feo No es No es muy bonito Pero no es No es de los feos Pero es que aquí Cardano está muy por debajo Cheilin Muy por debajo Avalanche Por ejemplo Tomo una Avalanche Avalanche Bueno Vale Hay aquí algunas Reliquias Que deberían de haber Desaparecido Esta Es la que mejor está Seguramente Su idea Ya están llegando Las altcoins Del mundo De este ciclo De la inteligencia artificial De ciclo Pero claro Avalanche Esto Esto no pinta Mira la diferencia Con la que estabas mirando Claro Que la diferencia De control es brutal Y esta por ejemplo Ya es una de ciclo interesante Esta está bien A ver Esta por lo menos Está super Está cerca O ha tocado los máximos Que tocó en marzo Del 24 Vale Perfecto Entonces esta sí Que nos convence Pero claro Ya están llegando Algunas de esas A este nivel Entonces Se ven Tenemos sui Tenemos otra Aptos Aptos Tenemos Tiene buen Claro Bitensor también Estaría en esa línea Sí Bitensor Y poco más En memecoin No se me ocurriría Porque esto Phantom No sé por qué Está subiendo Vale Torchain Bueno vale Perfecto Esta sei También está en esa línea Sei es de Es como Sei y sui Sí Sei y sui Apareció Las que tienen Aquí estarían Avalanche La quitamos Sui Es la que hemos visto Aptos A ver Qué tal sale Pero vamos Aquí estarían Sei Mantra Que la hemos sacado Bitensor Todas estas Las hemos sacado En el canal Y bueno No tiene mala pinta Esta Está aquí Vale Pues aquí A lo mejor Qué pasa Que a lo mejor Dices Oye Yo tengo que Tomar beneficios Cuando llega A máximos Bueno Pues aquí está Bitensor Vamos a ver Y acaba de cargar Está lo mismo Esta sei Bueno No la teníamos en la lista No la incorporaríamos Incorporaríamos sui Incorporaríamos mantra Comportaríamos Big Tenso ¿Cuál era la otra moneda? Esta es la que nosotros Hemos sacado Y que ¿Ves? Esta es una Buen gráfico Esta es un buen gráfico Claro Pero este ¿Cuántos hay de estos? Uno Dos Tres En cien Cinco ¿Es un proyecto Relacionado Al sector De realware Sí Pero Que tú ves los gráficos Y tú te quedas Con que De las cien primeras Hay muy pocos proyectos Aptos Sí Parece que está subiendo Pero está muy abajo O sea que es que Le queda mucho recorrido Hasta llegar a los veinte Entonces Bitensor Parece que sí Sei Tampoco interesa Mantra Pues sí Es de los que está Sui Es de los que están Que es decir que De todos los que están aquí Realmente están Las que están lindas Son Mantra Tron Y sei Y sui Perdón Sui Tron Si quitamos Excluimos el máximo Del año Del año Claro De la salida Eso es Entonces Estas son las que sí Que estarían Que no hay muchas más Porque dices Bueno Puedo sacar cosas Así que están llegando aquí Algunas Que no Que no Que no Que no Que no Conocemos Vamos a ver Estas Con flux Que no sabemos Lo que son Realmente Están llegando Algunas Pero están tan abajo Que estas realmente No van a hacer Que sube el mercado De altcoins ¿Vale? Algunas que están Tan abajo Que están haciendo Llegar a esto Pero claro Están desplazando A otras Aquí La que La última Tiene 650 millones Entonces Están tan lejos Y están desplazando Esta también La sacamos Nervos CKV Entonces A ver Que cargue esto Con flux Pues ya ves tú Fíjate Este gráfico Te dices No es fantástica No sé qué Pero Dios Si es que Está que no levanta cabeza O sea Está levantando cabeza Porque está en los mínimos Fuera Fuera O sea Que es que Te has incorporado Alguna más Y tú dices No, es un rebote Maravilloso Y dices Sí, rebote maravilloso Pero claro Realmente Rebote maravilloso Desde zonas De mínimos Minimísimos O sea Como diciendo Es que sube Un 100% Porque está tan abajo Que realmente No merece la pena Entonces Ahora mismo Tenemos SWE Tenemos Big Tenso Y tenemos Mantra Y no da mucho más O sea Binance También está En la línea Parece que va Haciendo cosas Pero Sí O sea Da sensación De que sí Que va Que guay Que no sé qué Porque está en zona De máximos Más o menos Está llegando Está en máximos Está con 600 Pero no acaba de llegar Pero bueno Podemos decir Que está cerca Han llegado a los 700 Aquí O sea Más o menos Podríamos decir Que se parece Un poco A mi Constrategia Pegado Subidor Se parece Se parece Sí Se parece Y te fijas Que BNB Es una empresa Claro Porque BNB Es una empresa O sea Que no es un Es un proyecto Empresa Entonces Es donde estamos Entonces Mientras este Siga subiendo Pues todos Están felices Pero claro Aquí Viendo gráficos Pues tú dices Que sí Que todo Debería ser Muy bonito Pero O sea Pero no lo veo O sea No veo yo Esa O sea Sí O sea Que debería subir Fantástico Maravilloso No ha caído La media tal Pero claro Bitcoin Arrastrará El resto O no O la gente No es tan gilipollas Es decir ¿Qué voy a comer? ¿Qué piensas De lo siguiente? Porque Los ETF Capturan dinero Capturan liquidez En Bitcoin Cuando está En el ecosistema En las corredoras Tradicionales O en operaciones On-chain Ahí tú Te vas a pasar Rápido A las Al-coin Entonces el flujo Es más rápido Ahora Toda la plata Que está en ETF No Esa plata Está trabada El ETF Va a salir a dólar O a otra acción Nunca va a ir a Alcoin Claro Nunca va a ir a una No lo había pensado Pero es una muy buena idea Muy buena Muy buena Indicación La plata Que está en En ETF Sale a dólares Pero nunca va a ir a Alcoins Así de claro Ahora mismo Le doy Dos, tres semanas Máximo Dos semanas Tres semanas Como mucho Para salir de esta zona Tanto hacia arriba Como hacia abajo Le doy muchas más posibilidades De salir hacia arriba Sí Porque todo el mundo Lo dice Pero no estoy muy Y porque los gráficos También lo dicen ¿No? Sí Los gráficos Lo dicen Pero claro Al final Los gráficos Te dan una probabilidad Lo normal es que tire Para arriba Pero ha tenido Un montón de opciones De tirar para arriba Y al final No ha tirado para arriba Entonces veremos A ver Hacia dónde Hacia dónde Salta En los siglos anteriores Se hacían también Hasta cerca De la elección gringa Fue que tuvimos Mercados laterales Pasamos el halving El último Lo pasamos Como entre 7 y 8 mil Seguirá el cista Si esto sigue subiendo Así de sencillo Si esto empieza a caer Ya nos lo plantearíamos Pero Pero como este sigue subiendo Pues esto Todo Indica Que seguirá el cista ¿Vale? No hay que darle más Más misterio Sí Así que Otro mercado Que se aprecia A observar Al menos El El mercado chino Por ejemplo No sé si viste El índice de Hansen El HSI Se vende un Quería que lo mirara Ahí está En trading Vivo abajo Hombre Parece que está remontando Es que viste Los gringos Empezaron a Con la baja De tasa De interés Un mes Antes que los gringos Los chinos Y además Están haciendo Política expansiva Política Política fiscal ¿Cómo lleva Si cogemos un gráfico De tres meses No O lo tiras Para arriba O te mueres Claro Lleva muerto Desde hace años O sea Aquí hubo La crisis De Lehmann Y desde entonces Este es el punto medio Que es decir Que está muy por debajo De los máximos De Lehmann Brothers Y lo han remontado Porque se están muriendo O sea Que o remontas Claro Es que aquí hay un problema Aquí o remontas O te mueres O sea Esto no hay solución No me quedo O sea No estoy medio vivo Ni medio muerto En fin La cosa es que Yo creo que le quedan Dos semanas Como mucho Para que se decida Y ya está Ya quiero que Con nosotros Yo creo que llegamos Al fin de mes Si sube Está bueno este proyecto Lo Voy a revisarlo Sí, sí Echale un vistazo Sí que Te paso Te paso por correo Estas opciones Que son Porque esto Es mate Esto es invertir Directamente En la Maquinaria Que utiliza Cada yacimiento Y directamente A sacar Y se saca Un 24% Anual Rápidamente Bueno, incluso más Porque al final Devolverás el dinero Mucho antes Porque pondrás en beneficio El reyacimiento Mucho antes Te paso Te envío esta documentación Porfa Porfa, dale Pues venga Bueno, se va a quedar Un minuto Se va a cortar Así que chao Chao Y espero que te envíes Un momento Vale Venga, hasta bien Ya, muy amable Gracias A ti